Bueno, pues lo que vamos a ver, ya digo, es cómo va a poder hacer listas y hasta ahora lo que habíamos hecho en cada lista, ya sea en un desplegable o ya sea en un list view, pues era simplemente que había un elemento por cada componente de la lista. Ese elemento al final, transformado a lo que sería Android, sería un text view. Cuando lo recuperábamos y pulsaban en él o ese tipo de cosas, pues era un text view. Ahora no, ahora queremos personalizar ese componente de la lista de tal manera que aparezca dos o más elementos en él. Entonces ya no puede ser un text view simple. Por ejemplo, queremos en un list view, en cada unidad del list view, meter el nombre, el teléfono y una foto, por ejemplo. El nombre, teléfono y una edad. Todo eso lo vamos a hacer con un array list personalizado y modificándolo en la array adapter para que cada componente lo construya a partir de un XML que nosotros le vayamos a dar. Al principio de este ejercicio, dijéramos, va a ser todo exactamente igual a como lo hacíamos antes. Además, nos viene bien para repasar un poquito. Es decir, vamos a crear una lista, un array list con su array adapter. Vamos a hacer que funcione y una vez que funcione, luego lo personalizamos. Cada componente va a tener un objeto. Un objeto, por ejemplo, tipo persona con varios datos y los vamos a distribuir posteriormente. Pero primero, la primera parte ya lo hemos hecho. Entonces, voy a ir un poco más rápido porque ya sabemos hacerlo. Vamos a ir a cambiar esta distribución a LinerLayout. Vamos a añadir un list view. Y de momento este list view lo voy a dejar por aquí, por la mitad. Por cierto, no he cambiado. No le he puesto el Android Orientation a Vertical. Vamos nombrando los elementos. Este es el list view. Lista personalizada. Bueno, aquí podemos poner un text view. Text view. Dato recuperado. En algún momento vamos a recuperar el dato. Y si queréis, pues bueno. Un botón, aunque de momento yo creo que no lo voy a usar. Pero bueno, por si acaso. Recuperar. Vamos ahora a crear una clase. Una clase persona. Y vamos a llenar esta lista con elementos de esa clase. Entonces, botón derecho. New Java class. Una clase persona. Y vamos a llenar esta lista con elementos de esa clase. Edad, nombre. Vamos a suponer ciudad de nacimiento. Lo de menos. Bueno, teléfono. Vamos a poner teléfono. Parece más interesante. Con alt insert hacemos getter y setters de los tres componentes. Y con alt insert hacemos el constructor metiéndole por parámetro los tres atributos. Ya tenemos la clase creada. Bueno, volvemos a Main Activity. Voy a crear varias personas. Edad. Y teléfono. Bueno, vamos a poner el botón. 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 Tenemos los tres elementos Voy a crear El ArrayList De esas personas Como ya he dicho antes Todo esto lo hemos hecho ya en su momento De acuerdo, no es nada nuevo Entonces, bueno, pues No debería suponer ningún problema Y luego El ArrayAdapter Espera un momento Bueno, aquí yo creo que es simplemente con el disk suficiente Vale, luego tenemos Android R.layout Simple List Item 1 Ahí lo tenemos Y datos Como último elemento de la ArrayAdapter Recupero el ListView Dijo 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 Sincontra Dijo Y con esto tenemos lo básico Bueno, este es el resultado de la lista Como no hemos hecho nada, cada componente lo que hace es coger el nombre de la clase, ya sabéis, y el identificador este Código hash Eso lo podríamos modificar fácilmente metiendo el método toStream Si hacíamos un sobreescribir métodos, el método toStream, podríamos decirle que aquí lo que queremos que se visualice simplemente es el nombre Con eso ya, al llamar al toStream, hacer el cast a un string, lo que hace es llamar al método toStream y ya aparecen los nombres aquí en la lista Bueno, a lo que vamos ¿Y qué pasaría? Sí, yo puedo poner aquí en lugar de nombre, puedo poner la edad o puedo poner el teléfono, pero solo un dato Ahora es cuando ya empieza un poco lo nuevo ¿Qué pasa cuando nosotros queremos personalizar esto para que aparezcan nuevos componentes? Bueno, pues vamos a tener que definir un layout nuevo, una distribución nueva ¿De acuerdo? Entonces, para eso, una distribución nueva, que esa distribución va a ser la que va a seguir, la que se va a regir por cada uno de estos componentes La distribución permitirá definir cada uno de estos componentes qué distribución tiene Aquí está ya definiendo qué distribución tiene Pues es la básica de Android, dijéramos Esta ya viene definida del sistema, ya hay un layout en el que simplemente hay un textview en él, que se llama así Entonces, esto es lo que vamos a necesitar modificar nosotros Venga, pues creamos un layout resource El nombre será distribución de la lista De primeras tiene un liner layout vertical, como veis Es un liner layout vertical, pero no tiene nada Nosotros vamos a decirle qué es lo que queremos en él Bueno, pues de primeras voy a querer A ver, los layouts Un layout horizontal Aquí, dentro del vertical añado un layout horizontal Bueno, de hecho Nada, no, no, no Este vertical lo voy a colocar como horizontal El vertical lo coloco como horizontal Y dentro añado un vertical Y coloco un textview A la parte de la izquierda Aquí voy a colocar, por ejemplo, la edad El primer componente El segundo componente Que se va a adaptar al contenido A ver, el primero cómo está El primero está al contenido El segundo También al contenido En la altura y en la anchura Bueno Bueno, en este otro decía Vamos a meter, por ejemplo, ahí arriba El nombre Entonces, tv Nombre Y vamos a meter también El teléfono debajo Que sería El textview De teléfono Vale La altura del liner layout horizontal este La voy a adaptar al contenido Para que se acorte Ahí La altura de este componente La adapto al padre Para que se Coloque en vertical Y voy a darle Un alineado Vertical Tenemos un Center vertical Si lo centro verticalmente Tengo que decirle Que la altura Se adapta al contenido Para que el componente Se adapte a la altura global Vale Bueno, pues nada Tres elementos van a aparecer En cada componente De la lista Vale Ya tenemos la distribución De cada uno de los componentes Que va a aparecer aquí Es decir Al principio era La edad, yo creo Arriba el nombre Y abajo el teléfono Por cada uno de estos componentes Ya no va a ser un simple textview Claro Ahora Evidentemente Habrá que cambiar Muchas más cosas Porque esto solo No es suficiente Este array adapter Ya no me va a valer Como tal Porque este array adapter Viene hecho En Android Pero he terminado Para trabajar Con un solo componente Y En cada elemento de la lista Añade un solo componente Vale Entonces no me va a valer Voy a tener que crear Mi propio array adapter Personalizado Vamos a poner Mi array adapter De Persona Persona Tenemos aquí Mi array adapter De persona Bueno La distribución Ya no va a ser De un solo elemento Sino que va a ser La distribución Que yo he creado Aquí En distribución lista Por lo demás Igual Bueno R Es de toda la vida Un fichero Un fichero interno De la aplicación Java En el que se guardan Todas las constantes Que estamos definiendo A nivel de Componentes Es decir Todos los nombres De los componentes Todos los identificadores Se guardan en R A nivel de clases A nivel de clase Como constantes Entonces es accesible A través de R Dijéramos Android.r Son ya constantes Definidas en el sistema El simple list En 1 Es una distribución Ya definida en el sistema Es una constante Que identifica Ese tipo de distribuciones Y viene En Android Viene ya Por defecto Dijéramos Este R Es de nuestro proyecto Es un R distinto Por cada proyecto Vale Bueno Mi ArrayAdapter Mi ArrayAdapter No existe Evidentemente Le voy a decir Que me cree La clase Y Aquí Hay un método Bueno Pues Muy importante Ah no me lo está Haciendo bien No Mi ArrayAdapter Va a heredar Para que tenga Toda la funcionalidad De los ArrayAdapter De acuerdo Y ahora si Debo de implementar Las clases Vamos Los métodos Que no están implementados A ver que pasa Los métodos no implementados Que será Alt Insert Aquí Aquí aparece Todo lo del método ArrayAdapter Y hay un método Muy importante Que es el GetView Método GetView Por cierto No sé si me falta Aquí Algo O porque me está Dando error Ah vale Que cree el constructor Pues creo el constructor Según lo He llamado antes Que era Este Yo creo Si Le metes El contexto Le metes El tipo de distribución Y le metes La lista De datos Ahí está Si Aquí tenemos Nos ha colocado Un ArrayList No no Un Array Perdón Un Array de objetos Nosotros estamos metiendo Un ArrayList ArrayList Este datos Es un ArrayList Si Entonces Nada Lo cambiamos ArrayList De Era personas ¿No? Y si quiero Le damos Datos ¿No? A ver Si lo hago bien ArrayList 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 De personas Ahí están Los datos Correcto Bueno Este método GetView ¿En qué consiste El método GetView? Pues es un método Super importante Porque va a ser llamado Por cada vez Que se cree Un componente De los que hay en la lista Si hay tres elementos Se llamará tres veces Al método GetView Si hay 20 Se llamará 20 veces Al método GetView Y cada vez Que sea llamado Devolverá Ese componente Construido Vamos a decir Lo que está devolviendo Si os dais cuenta Es un View Es un componente Genérico Ese componente Genérico Va a seguir La distribución Que nosotros Estamos dando aquí Es decir Va a ser al final Este componente Global Este componente Global Va a ser devuelto En el método GetView Bueno Pues este método GetView Para construir Cada uno de esos Componentes Va a necesitar Lo siguiente Hay una clase Que se llama Layout in Flutter Esto es una especie Para meter una analogía Para que la recordéis Con facilidad Una especie De hinchador O inflador Para un Una colchoneta De playa La colchoneta De playa Puede tener Diferentes formas Se puede adaptar A diferentes Espacios ¿No? Alargada Circulares El donus El unicornio Lo que queráis Bueno pues Este inflador Es el que se va a encargar De construir Esta distribución Se va a adaptar A lo que yo le he marcado ¿Vale? Viene de Viene ya en la aplicación Por defecto ¿De acuerdo? Se coge con GetLayout in Flutter Sobre el contexto ¿Vale? El contexto Se está pasando aquí Si os dais cuenta Este es el contexto Y luego lo que va a hacer Es crear un componente Que es el que va a devolver Finalmente Este componente Lo voy a meter aquí En el Get En el Retour Porque es el que va a devolver Le vamos a decir Que tipo de distribución Va a seguir R-Layout Distribución De lista Eso también viene aquí Lo podríamos recuperar De aquí ¿De acuerdo? Y es con este método Inflador Inflate ¿Vale? Monta El componente Según la distribución Que yo te estoy diciendo Vale A partir de eso Sobre este componente Vamos a aplicar El método FindViewById Siempre el método FindViewById Lo hemos hecho Sobre el MainActivity Porque era De él De donde queríamos Sacar los componentes Ahora los componentes Que queremos sacar Son de este elemento Que estamos construyendo Entonces es de ahí Donde tenemos que aplicar El FindViewById Por ejemplo Vamos con el TextView Nombre Entonces individualmente Esto sí que es un TextView Y le podemos aplicar El método SetText ¿Y qué SetText Le metemos? Pues le vamos a meter El nombre Del objeto En el que yo me llego Eso Me lo devuelve Position El método GetView Como cada vez Que es llamado Cambian los valores De los parámetros Estos Position Devuelve la posición En la que estoy Los datos Los tengo aquí Datos Entonces tenemos Un método En la clase ArrayAdapter Que es GetItem GetItem A secas GetItem Position Bueno pues ya estoy Recuperando Esa Esa posición Esto es Lo voy a hacer Aparte Porque si no La línea me va a quedar Demasiado grande Este GetItem Position ¿Qué me devuelve? Una persona ¿No? Entonces ya sobre la persona Recupero El nombre Sobre el componente TV Edad Aquí hago un Get Edad Pero ojo GetEdad Me devuelve un entero El SetText Puede recibir un entero Ojo con esto Que es un típico error ¿Vale? Pero si recibe un entero El SetText Ese entero Representa Un identificador En R Y no existe Ese identificador En R Lo que quiero es que Me convierta Ese entero A un string Para mostrarlo Por pantalla Y Por último Tenemos Edad Telefono Bueno Sale de aquella manera Un poco raro Pero bueno Es la distribución Que hemos creado La podemos adaptar Un poquito Y mejorar Pero como veis Sale la edad En el medio Ocupando la mitad Del componente Luego el nombre arriba Y el teléfono abajo Y eso por cada uno De los componentes Una vez que tenemos Esto Creado Fijaros Fijaros que Habíamos hablado De que las listas Son iguales Que los desplegables Por ejemplo Bien pues Como son iguales Las listas Que Los Spinner Vamos a agregar Un Spinner Aquí A ver si lo veo Bueno aquí más rápido Spinner Bueno agrego ahí Un Spinner Ahí está Digo que el Spinner Funciona igual Que las list view Esto ya lo hemos visto En su momento También Vale Entonces Bueno Va a ser tan sencillo Como hacer lo siguiente Spinner Desplegable Y al desplegable Le metemos El mismo adaptador Lo mismo Fijaros Es solo recuperar El Spinner Meterle el adaptador Que ya hemos creado Y ya lo tenemos Hay un pequeño detalle Que ahora diré Pero fijaros Con la misma distribución Da un error Que bueno Ya digo Que ahora Ahora os diré Pero veis aquí Este triangulito Marca que Todo este componente Es un desplegable Al desplegar Da error Pero bueno Eso es porque No hemos implementado Un método Que ahora vamos a implementar De todas formas Vamos a ver El Logcat Para familiarizarnos Un poco con él A ver Como me lo muestra El error Bueno No lo muestra muy allá El mensaje de error Muy claro Pero Aquí tenemos El por qué sucede Para construir Cada elemento De la lista En un Spinner Necesitamos un método Que es GetDropDownView ¿Vale? No GetViewAsecar Aquí tenemos El método GetViewAsecas Que sirve para Pues eso Las listas normales Y para el primer componente El de Spinner Pero luego Si queremos Desplegar Y crear cada componente Necesitamos Sobreescribir El método GetDropDownView Este ¿Vale? Fijaros Es que trae Lo mismo ¿No? La posición El componente El componente En sí El padre De ese componente Entonces aquí Lo que podemos hacer Como el resto es igual O sea Es el mismo método Pero se llama Cuando El drop Vamos El Spinner Se despliega Por lo que voy a hacer No es otra cosa Que fijaros Que es sencillo Llamar al método GetView Con los mismos componentes Position CounterView Y parent Y a su vez Este Pues ya va a construir El componente Y lo va A crear Lo va a mostrar ¿Vale? Tan sencillo Como eso GetDropDownView Lo implemento Y le meto Los datos Que me vienen Y se crea El componente Y se Se muestra Correctamente ¿Veis ahí? El desplegable Un desplegable Un poco raro Porque tiene Varios componentes Pero bueno Al fin y al cabo Es lo que hemos hecho Bueno Funciona Queda claro todo ¿Verdad? Vamos a ver un momento ahora ¿Qué podríamos hacer? Si yo quiero De alguna manera Recuperar la Posición inicial En la que se añadió Cada componente Bueno Básicamente Saber que Componente Ha sido pulsado Yo quiero pulsar En el primero En el segundo En el tercero Y recuperar algún dato ¿Cómo podríamos hacer eso? La pulsación Sobre cada elemento Sobre cada elemento Gracias por ver un momento